Mis queridos y mis queridas, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? El día de hoy si me escuchan un poco diferente la voz es porque no sé qué pasa conmigo. Llevo ya como dos o tres días con dolor de garganta, creo que me va a dar gripita, pero bueno. Ni modo, se ando a punta de té, té y más té. A ver si se me quita de esto rápido. Pero bueno, el punto aquí es que ando muy feliz y muy emocionada porque he recibido mis primeros regalitos. De verdad, muchas gracias desde el solo hecho de tomarse la molestia de ir a comprarme alguito, si sea una tarjetica, si sea el detalle. De verdad, muchas gracias, lo valoro muchísimo. Y no solo ir a comprarlo, no solo hacerlo, no solo invertir tiempo y dinero, sino también ir a colocarlo allá al correo. Bueno, de verdad se los agradezco mucho. Así que he recibido mis dos primeras cajitas. Por acá las tengo. Esta es la número uno. Y por acá tengo la otra, que es un poquito más grande. De paso les cuento que con respecto a la duda que yo tenía de qué pasaba si me llegaba una caja más grande que no cupiera como en el cuadradito que yo había pues digamos reservado, pues no pasa nada. Le dejan a uno un papelito ahí. Uno puede ir a recoger la caja en el counter. Ahí la persona se la entrega y ya. No, no es nada del otro mundo. Les cuento que la caja blanquita que tengo por acá sí tiene nombre. Así que muchas gracias, Jesús Palacios. Quise abrirla con ustedes aquí porque, pues no sé, quería que fuera más real mi emoción al ver lo que fuera que estuviera aquí adentro. Pero, pues bueno, vamos a hacerlo. Ustedes no saben lo que me ha costado esperar. Yo quiero esperar. Aquí tengo una cuchillita para irla abriendo. Así que acompáñenme a ver qué hay por acá en esta primera caja. Voy a tratar de no cortarme. Porque ya no solo tendría gripa, sino un problema más complicado. Bueno, lo voy a abrir. Uy, esto viene súper, súper, súper sellado. Súper sellado. ¡Lo logré abrir! ¡No sé qué es! Ok, es algo que viene como envuelto en las bombitas estas que uno puede... Ah, bueno, vamos a hacerle con la cuchillita. ¿Qué? A ver, a ver, ya. Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Ay, qué lindo, certificado de autenticidad. Uy, es una moneda. Es una moneda. Es una moneda con el calendario. ¡Ah, qué lindo! Me encanta. ¡Oh, pesa! ¡Pesantísimo! Acá es como un certificado que dice que verifica que esto es genuino. ¡Ay, qué linda! Dice... One... One throw... One... Fine silver. Silver. Como de plata. ¡Oh, qué linda está! El calendario. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias, muchas gracias. Y por acá tengo una tarjetita. Así que vamos a abrirla. Muchas gracias, Jesús. De verdad, muchas gracias. Dice, feliz cumpleaños, Alexa, que sigas cumpliendo muchos años más. Happy birthday. Y bueno, aquí tengo una carta súper larguita que ya la voy a leer con más calma. Oh, me dice, sí, es un souvenir del calendario azteca. Dice, sí, no mandar el aguacatico porque si no, no llegarían bien. Después sigo leyendo el resto. ¡Ay, pero muchas gracias! ¡Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda! Vamos a pasar al siguiente regalito. Oigan, esta moneda está muy linda. Muy, muy chévere. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Este de acá por fuera no tiene ningún nombre. Así que vamos a ver si por dentro encuentro el nombre para darles las gracias porque por ahora no está. Así que vamos a ver qué nos trae la vida. Muchas gracias. A ver, ya lo abrí. Vean cómo viene. ¡Uy! Ok, viene una bolsita. Así que vamos a abrir la bolsita. ¡Oh, qué linda! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita bolsa! Ya estoy emocionada con la bolsita. A mí me gustan los colores, los detallitos así. Aquí en la tarjetita. Dice, oh, ya, dice, ¡Feliz cumpleaños, Alexa! Espero te la pases súper linda y gracias por apoyar a México con todo. Espero conocerte más y tomarnos una margarita. ¡Uy! Dice, desde Oxnard, California, para la colombiana más mexicana. ¡Uy, gracias! Este es de Adalberto Montaño Pineda. O Montano Pineda. Bueno. Vamos a sacar, 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 sacar. Esta bolsa está muy bonita. A ver, viene así envuelto. ¿Qué es? ¿Qué es? Veo bordado, veo bordado. ¡Wow! Se ve súper lindo. No sé qué es, pero esta es la idea. Abrir. ¡Es una bandera! ¡Es una bandera grandota! ¡Wow! ¡Veanla ustedes! El bordado está hermoso, hermoso, hermoso. Y tiene acá como las cositas, me imagino que como para colocarla en algún lado. Pero está justo así, así. Está perfecta porque ya tengo un background con toda. ¡Ay, qué linda bandera! Está hermosa. Y vean ustedes el detallado, en serio, del bordado. O sea, ¡wow! Impresionante. Y se ve que es a mano, porque véanlo por atrás. Véanlo. ¡Ah! ¡Cómo la vieron! Lo que me hacía falta, una bandera grande y real. ¡Ahora sí! ¡Cómo me vieron! Más mexicana que nunca. ¡Qué lindo, de verdad! ¡Qué lindo detalle! Y por acá dice Keep your gift as a surprise. ¡Oh! Hay algo más por acá. Así que vamos a ver. ¡Vamos a ver! Voy a abrirlo con esta. Con la cuchillita. Me mandó una de Colombia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! La misma persona dijo No seamos malos. Vamos a mandarle la de Colombia también. Así que aquí está la de Colombia, tierra querida. ¡Ay! ¡Miren qué linda está! Obviamente nosotros no tenemos el escudo en la mitad. Entonces está solamente los colores de la bandera. Bueno, en realidad sería así. Amarillo. Azul. Y rojo. Es grandota, grandota, grandota también. Así que necesito encontrar en dónde las voy a poner para que ahora se vean las dos porque están grandísimas. Muchas gracias. De verdad lo que me hacía falta. Give your gift as a surprise. A ver, esta es como una tarjetita de Amazon. ¡Oh! Ya entendí. Ya entendí. Él ordenó el regalo desde Amazon y hizo que llegara a mi mailbox. Entonces, estos son como los recibos en caso de que yo necesite cambiarlo o algo así, creo. Y acá tiene el mensajito. Acá tiene el mensajito que les había mostrado ahorita al comienzo. Jesús Palacios y Adalberto Montano. De verdad, muchísimas gracias por ser ustedes los primeros que me dan estos detallitos de cumpleaños, de regalitos. De verdad, muchas gracias. Repito, de verdad que valoro mucho el hecho de que se tomen la molestia tanto a nivel económico de poner el paquete, de mandarlo, de hacer lo que sea que estén haciendo. Muchísimas gracias. Valoro un montón todo el cariño que me dan. Y bueno, pues ya salí de dudas de que sí funciona y de cómo es que funciona todo este tema del correo físico o del mailbox, que le llaman acá. Así que de verdad, pues muchas gracias. Ustedes saben que si les interesa o quieren darme un detallito, de verdad que lo recibo con mucho amor. No importa el precio, no importa el costo, importa el detalle. y lo hice por ustedes porque algunos de ustedes me habían sugerido de que abriera este mailbox, que es este correo físico. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Está muy, muy bonito todo. Y bueno, pues no sé qué más decirles. Gracias, gracias, gracias. Y nada, pues qué mejor momento para decir mi frase. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Chaito. Chaito.